Hola amigos de La Postaderos, bienvenidos al planeta Hawken. Esta vez nos encontramos en el stand de Walsos y Anónima para mostrarles todas las novedades de Hawken Optic. En esta oportunidad le presentamos la línea de binoculares Litec Optic by Hawken. Se componen de cuatro modelos diferentes, 10x30x25, 10x25, 8x32 y 12x32. Ideales para todas aquellas personas que necesiten un binocular compacto con grandes prestaciones. Senderistas, ciclistas y todos aquellos que necesiten de imágenes nítidas y claras en un formato compacto. Sus principales características son regulación de distancia interpupilar, regulación de dioptrías, tratamiento antirreflejo full en todas sus lentes en color verde, circonio, sistema de enfoque central, material del cuerpo aluminio, salvo en el caso del 10x25 que es ABS, oculares retráctiles, esto quiere decir que pueden usar tanto las personas que usamos gafas como las que no usamos, impermeabilidad al agua. En el caso del Litec, 8x32 y 12x32 disponen de Prisma BK4. Por supuesto, toda la línea dispone de estuche y correa para su fácil uso y transporte. Para tener más información sobre este y todos los productos de Hawken Optic, puede visitar nuestro sitio de internet www.wall.com.ar Desde ya, muchas gracias por compartir un nuevo espacio del planeta Hawken. Nos vemos en las próximas ediciones.